Este verano he ido a Moulay para aprender a navegar con viento de la derecha, ya que aquí en Tenerife, me spot el cabezo, pues se navega de la izquierda y bueno, pues he ido a ella para aprender a navegar de ese lado. Nos alojamos en casa de un chico llamado Abderzak, que es un local de ahí. Abderzak me dio consejos para navegar mejor en ese spot y además me dio un par de trucos para surfear mejor. Abderzak me contó un poco su historia y como un turista que le dio material, ya que él navegaba con una tabla que era un buggy y un palo de madera con una vela de plástico que le había creado él mismo. Gracias a esta ayuda, pues fue mejorando a lo largo del tiempo y pues ahora en la actualidad, pues navega bastante, bastante bien. Es uno de los mejores locales que navega de allí y bueno, pues su vida gira en torno al windsurf. Cuando estuve allí conocí a muchos niños que iban con material prácticamente destrozado, súper antiguo y que cuando iban al agua, pues iban con mucha ilusión y siempre estaban felices. Antes de irme yo les dejé una vela ahí para que todos navegaran y bueno, pues eso les hizo mucha ilusión a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!